Dos delincuentes armados fueron grabados cuando asaltaron al propietario de una cámara frigorífica para poderle robar más de 12.000 soles, producto de la venta de productos hidrobiológicos. Los delincuentes que llegan a bordo de dos motolineales habían seguido a Mauro Guayanay desde el terminal pesquero de Piura, cuando llegó al grifo Sandoval del distrito de Catacaos, trató de huir, pero uno de los bandoleros, que viste short y polo verde, lo alcanza y bajo amenazas lo conduce al vehículo. Otro de los zampones se une al asalto y obliga al comerciante a abrir la puerta, aquí se apoderan del dinero y huyen con rumbo desconocido. Testigos del asalto, poco pudieron hacer, incluso este perro trató de seguir a los maleantes, pero era demasiado tarde, la policía ya visualiza el video para poder dar con el paraero de los autores.